En el marco de Ibercotec presentamos... Las redes sociales son espacios virtuales en internet, donde muchas personas se conectan entre sí. En estas redes sociales se comparten fotos, videos, intereses, inquietudes y conocimientos en general. En la red, una persona puede tener un número determinado de amigos, y por estas conexiones, una persona X, que es amigo de Y, puede llegar a conocer a Z, que es también amigo de Y. Lo cual crea la posibilidad de expandir su red a un gran número de amigos y contactos en el mundo. Aprovechando estas herramientas, una persona puede progresar en su desarrollo integralmente. Las redes sociales nos permiten mantenernos informados, comunicados, actualizados y tener cierto protagonismo social, gracias a la interacción que se genera en las mismas. La oferta de este tipo de herramientas es grande. Facebook, HiFi, Twitter, Ning, entre muchas otras. Te invitamos a zambullirte en el fascinante mundo de las redes sociales.